Solo Dios sabe por qué me porta bien Con las personas que algún día a mí me dieron la espalda Rechazado muchas veces por la gente Y hasta los de mi familia se tragaron sus palabras No me derrumbé y hoy sigo de pie Lo que traigo y lo que tengo y el ganancia Todo eso lo valore Se fijaban si yo me tomaba un bote Murmuraban entre ellos y de pena me marchaban Una vez en Navidad me quedé solo con tristeza Recordaba todita la gente falsa Ahora que ya ven que tengo con qué Sin vergüenza se me arriman, piden paro Y eso nunca negaré No guardo rencor, no tengo por qué Yo no soy igual y creo que ya lo demostré Porque soy así, así soy feliz Tengo a mi familia y qué más puedo pedir Y algo les diré, no me tocaré He luchado por todito lo que tengo Y ahora lo disfrutaré Los negocios en aumento van creciendo Le saqué vuelta a las piedras pues no quería tropezarme Esta vida es de aquellos que le buscan Por eso siempre ando bien pilas y a mí me gusta chingarle Hoy todo está bien, es verdad y lo sé El respeto me he ganado con los hechos Pa' que sepan hay nivel Aborrezco las envidias, no es lo mío Cada quien tiene lo suyo si no tienes ya buscarle El dinero sé bien que no es lo primero Más te saca de problemas que sin dinero no sales Gracias a mi Dios, todo está mejor El dinero circulando, la ganancia aumentando y es mejor No guardo rencor, no tengo por qué Yo no soy igual y creo que ya lo demostré Porque soy así, así soy feliz Tengo a mi familia y qué más puedo pedir Y algo les diré, no me tocaré He luchado por todito lo que tengo y ahora lo disfrutaré